muy buenas compañeros y compañeras de city skyline y bienvenidos en este nuevo episodio de aurora borealis lo primero que podemos notar es que ha cambiado bastante la gráfica tenemos el cubemap tenemos varias cosas porque porque se ha acabado hot potito que ya me sabe muy malo la verdad porque me lo estaba pasando muy bien pero bueno ayer lo que pude hacer que me lo estaba guardando era bueno descargar otra vez todos los assets todos los mods de capuana que es la otra serie que tengo yo que va principalmente de tiling intentamos también tener una gestión pero bueno es una cosa realmente que es de más y bien poniendo otra vez algunos muchos mod tenemos unos cambios bastante importantes es cierto que puesto también lo de desbloquear todo porque bueno no quiero estar allí poniendo quitando todos los mods lo único que quitado que vuelto a poner como estaba ya antes en aurora borealis es el tema del dinero ya que bueno no queríamos crear problemas queríamos que seguíamos con el dinero y tal y bien lo que hemos hecho es esperar un poco como os comentaba la otra vez aunque bueno no recuerdo realmente haber hecho esta operación y bien tenemos 440 mil de dinero que podemos utilizar y diría que tras haber hablado de este ratito de capuana de los modos que van a venir y de la serie que va a venir también lo probable que haremos es pasar de bueno parámonos un momento parámonos un momento el domingo no este que viene sino el siguiente el domingo ya de febrero estrenaremos el primer episodio de la segunda temporada de capuana y bien aurora borealis seguirá pero seguirán los lunes miércoles y viernes y luego todas las tardes como ya sabéis estamos haciendo directo en twitch de minecraft y puede que vamos también alternando directo minecraft en twitch y directos de city sky lines en youtube una vez que tenga que poner otra vez mano a capuana ahora tengo todavía unos vídeos que puedo utilizar pero cuando ya tendré que meter mano directos obligatorios en youtube y hacemos un poco de detalle de todos juntos y bien en este episodio lo primero que vamos a hacer es seguir con el tema de la zona residencial ya que bien tenemos todavía bastante demanda los ciudadanos empiezan a volar le venir por aquí y bien seguimos con unas curvitas por aquí arriba para tener más o menos el layout parecido hacemos como si fuera un layout espejo de un lugar a otro y bien vamos a hacer esto ponemos un momento en pausa ya que estamos con bueno tenemos que mirar un momento el tema eléctrico y por aquí seguimos con este layout para seguir un poco todo costeando la zona de autopista y viendo como ya tenemos también el tema de desbloquear todo que no sé si a todo le va a molar esto pero bueno al final podemos ya empezar por lo menos comprando las parcelas que tenemos alrededor y así haciendo tenemos más facilidad de crear industrias más a las afuera de la ciudad bueno tenerlo un poco más organizado todo y bien otra cosa que me decía un compañero en el capítulo anterior perdonar que hoy vamos un poco de vuelta un poco de tranqui pero bueno es que por aquí tenemos una unos monolitos una stone age pequeñita y yo le estoy desarrollando todas unas industrias alrededor que no es muy molón la verdad pero bueno lo que sí que haremos un momento solo que me quiero asegurar que estamos grabando perfecto sí que estamos grabando lo que haremos en futuro una vez que desbloqueamos más parcelas es elegir por fin dónde vamos a poner esas industrias y así haciendo por aquí vamos limpiando y probablemente le vamos poniendo una reserva natural y bueno este stone age será un punto caliente de esta reserva natural básicamente y bien como ya podemos desbloquear varias áreas ya que en los mod que tengo de capuana tenemos los 81 titles y no los 25 yo diría que vamos a desbloquear esta de aquí y bien no nos vamos preocupando porque podremos en futuro desbloquear todas pero bueno no lo vamos a hacer todavía lo mismo nosotros haremos las cosas poco a poco como mucho vamos liberando algunas para el tema de zonas industrial como decíamos pero bueno no nos vamos desbloqueando ya todo también porque el dinero no es ilimitado y debido a eso no podemos empezar a hacer compra a lo loco pero lo que sí que quiero hacer una prueba es de esta rotonda de momento sin crear ni siquiera modificas a la estructura y bien lo que me gustaría hacer es juntarla ya no ni siquiera crearemos los dos carriles dentro de salida de la rotonda pero simplemente ver desde aquí el flujo de gente que vendrá si bueno si bajan también camiones de transporte para pasar a las industrias y tal es decir vamos a probar un poco esta zona y a ver qué tal lo funciona y para el tema de electricidad efectivamente esto no hacía falta lo puse al principio porque no estaban todavía conectadas estas zonas pero diría yo que ya podemos eliminar esta línea que queda fea y en el medio y seguir con él bueno llamámoslo la auto de esa zona realmente estamos haciendo cuadrados un poco con curvas pero bueno y yo diría que esto lo cortamos aquí y vamos a activar la rodana aquí perfecto todo esto haremos todo comercio aquí podríamos poner otro parquecito para hacer un poco más verde esta ciudad y podemos ir a pasar a la sonificación del área para que siga con el tema del green city que al final son edificios que son muy molones son muy guapos y bien seguimos con este estilo luego ya las afueras de la ciudad tal vez se le podemos hacer algún barrio con edificios normales o bueno en alguna él en alguna parte de la ciudad no paran que no sé exactamente todo igual y bien por aquí vamos a poniendo todos los edificios y ya vamos poniendo todo a lo loco de alta densidad así bueno vamos teniendo más ciudadanos más rápido y tenemos ya una metrópoli en lugar de una pequeña ciudad que todavía contas sólo con 12 mil ciudadanos y bien vamos también extendiendo todas las cañerías de la ciudad como ya sabéis las ponemos a lo locos no nos vamos poniendo la viendo como como gustan a los compañeros pero bueno son cañerías que no se ven y tampoco creo que hace falta repetirnos mucho sobre este tema perfecto aquí lo vamos poniendo vamos poniendo también ya áreas comerciales no no era aquí si no era la parte de abajo muy mal alessandro perfecto y una vez que tengamos estas áreas podríamos empezar a ver también algo más de decorativo bueno seguir con el tema de los árboles que habíamos dicho que a lo mejor lo hacíamos fuera de cámara pero es cierto que con el tema de los directos y tal aurora borealis es puede tomar sólo el tiempo que estamos juntos en estos vídeos y poco más la verdad y bien debería tener también más árboles esta vez a disposición ya que tengo también los árboles de capuana entonces tenemos un poco más de variedad tenemos por ejemplo estos más más anchos que no estaban en la otra ciudad de hot potito y bien tenemos también para variar un poco de colores esto ya tienen un color un poco más hacia el amarillo y así podemos darle también un poco más de diferencia en todas estas esquinas por aquí perfecto entonces vamos rellenando un poquito me parece muy bien todo esta selva cerca de la avenida principal y viendo por aquí también podríamos poner algo linear que tenemos también mucho de mucha variedad de palmeras ahora tenemos estas que son uno de los arbólicos que más me gusta la verdad aquí no entiendo por qué me está poniendo en plan de que como si hubiera contaminación bueno no lo vamos a poner entonces vale 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 bueno seguimos un poco por aquí así de mientras que se va mudando la gente en la zona nueva empezamos también a ver un poco qué tal vamos de trabajo y estas cosas y bien tenemos la regular que más pequeñito deberíamos tener unos árboles enormes como estos perfecto estos también vamos poniendo unos cuantos que me gustan mucho el tipo de hojas sé que tiene la verdad que es muy molón y por aquí le vamos agregando esto que son más bajitos para diferenciar un poco perfecto vamos rellenando cosí un poco lo loco perfecto y vamos pillando también algunas variedades más pero claro estas son todas del mismo color entonces mismo razonamiento de antes una vez que rellenamos una buena parte nos vamos buscando también árboles que tengan un color diferente estos más o menos son el mismo estos son muy pequeños estos son más oscuros no son casi igual bueno vamos a pillar otra vez a los árboles de antes o esto de aquí estoy aquí ya tiene un color diferente perfecto vamos rellenando todo esto de aquí y bien no me gusta me gusta los árboles altos por aquí crean al final un poco de cierre de la rotonda pero como es una zona toda de baja densidad no me preocupa realmente lo que sigue por aquí algo un poco más cuidadoso podríamos empezar y a poner la base para un parque entonces vamos poniendo una zona de parque por aquí perfecto bueno ya la delimitación la haremos un poco mejor más adelante y le vamos agregando otro otra entrada de un parque de la ciudad entradas pequeñas está la entrada pequeña la entrada secundaria la entrada principal perfecto la entrada principal la haremos hacia la zona residencial me parece mejor y las otras laterales a los cuatro ángulos bueno a los cuatro laterales y bien está es que los parques al final son siempre más bonito los caminos sé que tengan un poco de de curvas de curvas de curvitas como dice chico y bien no lo dejamos así tal cual este sí que a lo mejor lo podremos hacer un poco más alinear luego colmovit ya le hacemos la diferencia por aquí yo que sé esto lo llevamos por este lado esto también le damos una curva que vaya al otro lado por ejemplo así y ya está así de sencillo es un parque pequeño tampoco va a tener mucha cantidad de elementos de esas edificios sabes entonces vamos poniendo todo así un poco a lo loco ventanilla de información baños cafeterías etcétera por aquí por ejemplo la cafetería ponemos dos cafeterías que pasa y qué pasa y vamos a recuperar este que se ha puesto un poco loco y encima puesto dos pues un eliminamos porque tres cafeterías en un parque tan pequeño me parecen un poco exageradas entonces esto lo ponemos así le vamos agregando también a las las muellas está bueno los gaseos poniendo un gaseo aquí un gaseo al otro lado y aquí tenemos los las camas elásticas y ponemos también una cama elástica por aquí podemos ver que la gente está muy que muy contenta me gusta y le vamos poniendo también un poco de arena igual que el otro parque en la zona central para que haga un efecto diferente por ejemplo todo así que vaya rellenando un poco todo eso perfecto también la cafetería que tiene de base el asfalto y lo vamos rellenando con un poco de vegetación alta y con un poco de árbólicos entonces vegetación alta ya no me sale porque hay veces que bueno va como en crash el juego y no me sale la pestaña de la vegetación alta entonces empezamos muy bien pero bueno vamos a ver la bush está algunos hace de cierto que sí que son del hotpotito que no tenía en capuana y aprovechado la búsqueda de sebasto de árboles y bien he podido añadir algunos hace más a mi colección que mal no hace nunca la verdad que sebasto se curra un yo creo que se gasta unas cuantas horas en la búsqueda de asset y la verdad que se encuentra uno más hermoso que otro y bien vamos a poner unos árbólicos más por aquí para que no se vean las líneas tan feas del surface vamos poniendo también una de estas flores que me gustan mucho ponerla en las ciudades que bien volver a tener estos estos hacer la verdad que los echaba bastante de menos algunos y bien 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 entonces vamos poniendo árbólicos por aquí vamos cambiando un poco vamos poniendo esto que son un poco más verdes y más bajos y vamos tapando un poco toda el área hay también otros que son tipo bush también eso de aquí esto también son muy guapos tienen como unas flores por dentro son como varios tipos de vegetación todos juntos y se ven muy muy bien y bien y seguimos un poco con todo eso vamos rellenando y bien una vez que tengamos toda la parte exterior así que podemos poner unos árboles un poco más altos alrededor que le crean está bueno y tapan tapan todo el verde que tenemos a los lados y así vamos cambiando también un poco porque tenemos el short pain no recuerdo cómo se llama este de aquí abajo si el short pain que está súper guapo pero madre mía lo estamos utilizando de una manera increíble entonces cambiamos vamos tomando también unos pinos vamos a ver cómo quedan unos pinos por aquí esto es un súper chiquitín estos de aquí estos de aquí me gustan mucho también son más altos y qué más podríamos agregar podríamos agregar otros beach full igual que la otra zona residencial que estos también rellenan mucho toda el área son muy ancho no son muy altos pero son súper anchos perfecto vamos rellenando pillamos uno más estos también son súper guapos pero son muy alto está lo mejor 1 2 3 y 4 y debajo le ponemos algo más bajito para diferenciar para cambiar así por ejemplo unos 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 de estos de aquí como se llaman wild age small pero yo los creemos los quiero un poco más grande estos de aquí y le creamos también unos arbustos en el suelo para que no sea todo de arena de grava del material que está en el suelo vamos tapando un poco esto perfecto le vamos poniendo un par por aquí un par por acá y diría yo que ya tenemos terminado este parque este parque lo ponemos sin valla o lo ponemos con valla le ponemos un momento las vallas y no se la quitamos de encima al final más práctico las vallas alrededor de un parque se ven siempre bien entonces por qué no ponerla y vamos bajando y le vamos agregando estas vallas todo alrededor del parque sin que nos metamos en los nudos para no confundirnos quitamos las condiciones también perfecto este se junta aquí este se junta a esta entrada luego ya movemos todos los nudos aquí me ha salido un árbol muy bien y seguimos todo toda la área perfecto y después de eso que podríamos hacer podríamos empezar también a ver qué tal lo nos estamos viendo de flujo como están siguiendo nuestros medios de transporte el chico me ha pedido de ponerle una línea a su nombre y la verdad que yo encantado estoy pero es cierto que tiene que ser una línea importante no le puedo poner una línea cualquiera chico entonces como tenemos montañas acerca y como él ha hecho en hot potato la montaña que está súper hermosa me gustaría hacer algo arriba la montaña más adelante y le damos el debido respeto a chico con una línea que sea digna de su nombre entonces aquí hemos llegado justo perfecto yo diría que ya tenemos las cuatro esquinas no nos falta estar aquí y bien ahí ya la tenemos la ponemos a lo mejor posible y ya tenemos otro parque y este parque también el jardín lorca me vais a elegir vosotros el nombre que le queréis poner y bien tenemos eso aquí tenemos claro esto no lo había pensado no había pensado que ahora tengo que estar cuidado porque claro estamos también con todos los elementos que tengo de la de capuana y me van a salir también los rascacielos así de altos esto puede resultar bastante complejo pero bueno cada vez que saldrá un edificio alto lo voy eliminando y ya está que vamos a hacer 72 por ciento tenemos una de caravana que flipas por aquí porque la gente que se están mudando se está viniendo solo por este lado no viene por el otro porque porque ya la habían elegido a lo mejor pues vaya putada vaya putada porque me mira eso es que está una caravana de la hostia por aquí bien 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 pues es que no nos la tenemos que comer con patatas esto no pasa nada nosotros seguimos con lo nuestro entonces en toda esta área de alta densidad que estamos desarrollando yo diría que también es el momento de ponerle un hospital grande y lo que me gustaría hacerle ponerlo justamente enfrente de la del parque activamos otra vez las colisiones que por aquí todos los árboles que tenemos están quedando y la verdad que no me parece muy bien esto entonces bueno esto lo quitamos quitamos todo lo que están por aquí que no sean de la de la set del edificio y también por aquí hacemos un poco de limpieza rápida podríamos ir con el móvil pero hay también el riesgo que quitamos los árboles que están dentro del parque y bien para no volver a repetir las operaciones lo hacemos un momento a mano y desde aquí ya podríamos pillar el móvil y pillarnos nosotros todo lo que nos interesa que es exactamente este de aquí entonces de aquí aquí sin entrar en el jardín en el parque bueno que se llama jardín en este momento vamos así y lo vamos eliminando perfecto entonces hablábamos del hospital pero deberíamos empezar a mirar también el tema de cementerio porque no tenemos todavía crematorio y la verdad que me gustaría empezar a poner ya unos cuantos porque seguramente de aquí a poco bueno es que ya estamos vaciando por supuesto el cementerio entonces me gustaría ir ya recolectando muertos para el crematorio y quemar quemar muertos qué bonito bien y vamos poniendo otro yo diría por esta esquina de aquí por acá vamos quitando el anarchy para que los edificios que vamos sobreponiendo bueno no se queden se eliminen como por ejemplo aquí perfecto y que más que más que más podemos poner un tercero ya que ya que estamos ya en esta área residencial de alta densidad como ya tenemos huecos aprovecharlos poner ya uno perfecto decíamos que de agua vamos bien vale vamos a ver también de todos los demás servicios policía también no tenemos varias bueno aquí son más acepte que tenemos de capuana y yo diría que vamos poniendo por aquí una comisaría y vamos mirando también estación de bomberos madre en estación de bomberos y que estamos arruinados vamos poniendo otro por aquí muy bien al final del tema de los 400.000 empezar con 400.000 mucho mejor digo yo así ya podemos por fin no poner esos servicios que nos hacían falta en la ciudad pero bueno es cierto que me estoy pegando una rayada importante con eso porque madre mía madre mía madre mía entonces es que son todos ciudadanos estos son todos ciudadanos y vamos a ver si tenemos posibilidad de hacer alguna mejora por aquí que para que sea todo más fluido porque aquí parece que tengan un stop o algo entonces empezamos con lo del skyline por aquí no hay nada perfecto nos vamos al traffic manager y vamos a ver mirando por aquí que tienen entonces por aquí no hay paso de cebra esto sí que paran esto sí que tienen que ir más fluido no hay paso de cebra por aquí y vamos repitiendo las mismas operaciones en esto bueno por aquí en realidad sí que podrían pasar no pasan solo por el lado no pueden atravesar me parece bien y aunque parezca una locura a este le vamos poniendo el mes top o algo como función esto si ahora tenemos también la poli de barcelona es que claro los cambios van a ser muy evidente con el tema de los aspectos de capuana y está vosotros decidme si bueno si ya nos gusta más me sabría mal pero dejaríamos a aurora borealis porque capuana tiene tiene más valor para mí sentimental y también hombre lo veo mejor se ve más guay y bueno no quiero denunciar sinceramente a capuana entonces claro estos aspectos se quedarían intentaría ser cuanto mejor posible para que no sean cambios demasiado evidentes pero nos quedamos con esos entonces a vosotros decirme ale es que aurora sí ya no tiene mucho sentido entonces bueno tendríamos que evaluar realmente si seguir con esta serie o menos y bien vamos poniéndole también de calefacción que he visto que están empezando a necesitar esto nos tomará también electricidad y de consecuencia bueno deberíamos empezar a evaluar también un sistema de electricidad más potente hay uno un generador que bueno aprovecha el mar como que es este de aquí la central de energía mar en maremotérmica es la que más utilizo la verdad me gusta mucho porque te da una de energía que flipas es súper pequeñita cierto que vale vale pasta pero bueno yo creo que podemos llegar a tener está para ponerla y bien aquí me callo y esto lo vamos a poner a velocidad más rápido vale pues que tenemos que evaluar muchas cosas en realidad porque bueno vamos a hacer que yo pongo lo mismo las tuberías pero es cierto que en capuana utilizo dos mods que son para la electricidad y para el tema de necesidad de cañerías y es cierto que yo utilizo un mod de que no hace falta poner cañerías pero bueno como hemos empezado en esta serie poniendo cañería iré siguiendo poniéndolas pero es cierto que no haría falta por eso estaba mirando que no estaban más oscuras que ya estaban todas iluminadas que todas tenían ya calefacción y digo pero porque tienen calefacción esa vez que claro tengo mil mod y debido a eso es normal que no hace falta pero bueno nosotros la vamos poniendo lo mismo y ya está vale pues ya hemos puesto la mayoría la verdad que nos hemos quedado sin dinero entonces bueno nos hemos tenido que parar y bien vamos mirando un poco qué tal también el transporte yo diría que con esto ya está hoy un capítulo bueno que va siempre alrededor de los 30 minutos no hemos hecho mucho la verdad pero bueno es también tomarle confianza este euro laborial y hacer las cosas poco a poco y ver un poco cómo van las líneas como ya os comentaba y es cierto que siguen muy bien me van genial de la verdad las líneas están bien conectada digo yo y bien vamos a ver a esta le habíamos puesto cinco vehículos por cinco paradas pero es cierto que tenemos madre mía madre mía madre mía tenemos mucha que mucha gente quiere pillarlo y vamos poniendo entonces el doble vamos a poner 10 me parecen muchísimos pero bueno vamos haciendo pruebas lo que sí pero que tenemos que estar cuidado ahora que tengo estos mod es que yo puedo elegir el tipo de transporte bueno no sé si realmente lo podríamos hacer también no no lo podríamos hacer seguro y bien nosotros elegimos el tipo de transporte bueno yo aquí tengo todos unos tipos de autobuses que podríamos utilizar me lo decís vosotros si lo queréis utilizar tengo bueno buses de barcelona tengo algunos que se ven muy bien y bueno pero de principio vamos a utilizar lo del vanilla que son los de pon aquí se han puesto automáticos yo quiero poner todo de biocombustible pero es cierto que en algunos casos se cambian solo entonces bueno vamos a revisar todos los autobuses por ejemplo ves aquí tenemos solo vehículos que son autobuses sino autobuses de biocombustible entonces deberíamos cambiar tenemos 10 que queremos poner entonces elegimos este modelo le vamos agregando 10 más 3 4 5 6 7 8 9 10 pero le vamos a quitar estos de aquí entonces todo lo que son autobuses normales si no son autobuses de biocombustible lo voy quitando y nos quitar nos quedamos digamos sólo con los buenos que son menos contaminante y creo yo que tienen también más posibilidad de cantidad de gente su interior a diferencia del autobús que tiene sólo 30 este debería tener un poco más vamos a ver si así es estoy diciendo una tontería por ejemplo este bus tiene 60 el autobús normal tiene 30 entonces claro tenemos esta posibilidad de poner 30 más sé que no es nada mal y bien y con el tema del transporte bueno tras haber renovado las cañerías y haberle puesto calefacción le hemos puesto un parque hemos seguido expandiendo un poco la zona residencial por hoy lo dejamos por aquí así voy mirando también todo el tema de mods y elementos que estábamos hablando antes porque yo creo que aquí tengo que hacer un arreglo importante y nada nos vemos entonces el lunes con el siguiente episodio de aurora borealis y bien así más tarde queréis pasar por twitch me encontraréis jugando a minecraft bueno estamos intentando hacer una casa un refugio por allí y bien me gusta me gusta me gusta y nada un placer como siempre muchas gracias por pasarte y hasta pronto chao